Muchacha, todo era en ella el carnaval Con mi vieja camisa de cuadros Me fui con ella al carnaval Y antes de bailar, vio sus labios a probar Y sabía, allí me viste Os no juro, era tan hermosa Todo era en ella tan mal Su mamá la crió en sus brazos Mientras papá estaba en el bar No había largo marca a un muchacho Que no soñaron con su amor Os no juro, era tan hermosa Todo era en ella tan mal Seguían pasando los trenes del agua Por su cama hacia la eternidad Dijo que una vez alguien rompió su corazón Desde entonces, nada es igual Desperté abrazado en su mar Y entraba un rayo de sol La búsqueda entre las flores del campo Se había marchado a la ciudad Y entraba un rayo de sol Se había marchado en el bar Y entraba un rayo de sol